Creía haberlo visto todo hasta el día en que te vi Lo que me estaba perdiendo lo supe cuando te vi Hasta ese día no sabía yo lo bonita que era la vida A partir de ese día te vi y comencé a amar la vida Tus ojos me penetraron profundo y nació en mí una pasión inmensa Estabas seguro, no me equivocaba Eras la mujer que siempre esperaba Creía haberlo visto todo hasta el día en que te vi Lo que me estaba perdiendo lo supe cuando te vi Mis promesas de amor se cumplieron Tus promesas de amor me asistieron Los dos nos apoyamos siempre Fue un amor que duró y aún dura en el presente Desde aquel momento en que te encontré Lo vi claro tú también me habías encontrado Hicimos un compromiso los dos Y hemos durado solo la muerte nos ha separado Creí haberlo visto todo hasta el día en que te vi Lo que me estaba perdiendo lo supe cuando te vi Lo que me estaba perdiendo lo supe cuando te vi Te vi Te vi Creí haberlo visto todo Lo que me estaba perdiendo lo supe cuando te vi Me duele dejarte